Siempre en mis sueños dormí, tanto al día de hablar contigo, sentí que cerca de mí. Y vale que me desvieras, y cuando regreses te alirás, te he sido para siempre. El medio concierto de Estrellas, organizado por nuestro Gianmarco Ciñago, para mostrar a los hermanos del sur, que no estén solos. Tú me estás conmigo, yo me quiero de verdad. Te he estado con todos y todos, hasta que no a los demás. Porque eres tú que estás muy sana, no puedo creer que tu amor no importa. ¡Vamos, gente! 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 el viento está con la llave y el amor está en este caso la luz está en la noche y el arco no te da y el amor está en la tierra y el amor está en el corazón la luz está en el corazón y el amor está en la fuerza y el amor está en la vida y el amor está en el camino No te dan mano entre mis sueños, yo no puedo hablar contigo, hermano, de mis sensores. Por las noches, cuando duermo, se juntan nuestros corazones. Por las noches, cuando duermo, se juntan nuestros corazones, yo no puedo hablar contigo, hermano, de mis sensores. Por las noches, cuando duermo, se juntan nuestros corazones, yo no puedo hablar contigo, hermano, de mis sensores.